Hay un acuerdo de ANUYES, que es la organización que aglutina a las universidades públicas de no iniciar el curso antes del 7 de septiembre. Entonces, lo más próximo que podrían iniciar el curso es el 7 de septiembre. Por ejemplo, la UNAM ya anunció que va a abrir el 21 de septiembre y esas decisiones son autónomas precisamente por tratarse de las universidades y del área de educación superior.